En la quinta gala de eliminación de la casa de los famosos, las emociones estuvieron al máximo especialmente tras la expulsión de Sabine Musier, sin embargo lo que realmente acaparó la atención fue el duro enfrentamiento entre el influencer Adrián Marcelo y el actor Arad de la Torre. Durante su posicionamiento Adrián Marcelo, conocido por su estilo directo, no dudó en criticar al protagonista de Una familia con suerte. En su discurso el influencer Reggio Montano cuestionó la vida opulenta de Arad, sugiriendo que éste no necesitaba ganar el reality debido a su acomodada situación económica. Tienes un estilo de vida opulento, tus historias normalmente se sitúan en Europa o en destinos inaccesibles para la mayoría de los mexicanos, expresó Adrián Marcelo comparando la vida de Arad con la de muchos ciudadanos que enfrentan dificultades económicas. Las críticas de Adrián Marcelo no se detuvieron ahí, ya que tocó temas sensibles como la evasión fiscal y lanzó comentarios que algunos percibieron como clasistas. México necesita figuras públicas que estén en sintonía con la gente de Iztapalapa, Nesa, Ecatepec, personas que caminen en Tepito, estrechen manos y vean a los ojos a los demás, afirmó el influencer sugiriendo que Arad no representaba a las personas comunes del país. Este ataque provocó una profunda crisis en Arad de la Torre, quien visiblemente afectado rompió en llanto durante la gala y pidió su salida del programa. No puedo con estos juegos sucios, con estos golpes bajos, que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público, lamentó el actor, dejando en claro que no estaba dispuesto a seguir participando bajo esas condiciones. La escena dejó a los espectadores impactados y reavivó el debate sobre los límites del entretenimiento y del respeto hacia los concursantes. Gracias por ver el video.